¡Este coro! Aquí estamos esperando la lancha en Cataño, gozando. Suena la historia que hay detrás de un guinaldo, y la visita de unos reyes a un pancán. Están soplando los bailes navideños, y están soplando los bailes navideños. Y yo estoy loco por caída para randear, me estoy buscando coroneros de la mata, y un coro blanco que me quiera acompañar. ¡Epa! ¡Felicidades!